Buenas noches, estamos listos para llevarle toda la información hasta sus hogares. A continuación, un adelanto de lo que tendremos hoy en Telepaís Central. Hacinamiento de la maternidad. El Consejo aprobó la firma de convenio con cuatro clínicas privadas. La gobernación indica que con esta firma se solucionará el problema. Críticas a la Casa Grande del Pueblo. El expresidente Jorge Quiroga asegura que no era necesario la construcción y que el dinero gastado podrían haberse invertido en salud y educación. El MAS indica que permitirá economizar recursos. Conductor resulta herido. Una camioneta volcó al ser impactada por un camión en el cuarto anillo de la avenida Bush. Podría ser condecorada. El subcomandante departamental destacó la valentía del acabo que enfrentó a tres delincuentes para evitar un asalto y que resultó herida. Enviado a la cárcel, el hombre de 47 años que habría abusado sexualmente de la hija de su pareja. Bajo amenazas, la víctima no lo denunció. Supuesta negligencia médica. La familia de la mujer fallecida luego de someterse a una operación en el Hospital San Juan de Dios afirma que no quieren que el médico sea encarcelado, sino que ayude económicamente a los niños que quedaron huérfanos. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central. Quédese conmigo.